¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los cáncer que puedan necesitar? ¿Cómo están esas energías en estos momentos? Bueno, el pensamiento de poder que os ha salido, me siento sumamente satisfecho, satisfecha con todo lo que hago. Cada momento del día es especial para mí porque sigo mis instintos superiores y escucho a mi corazón. Estoy en paz con mi mundo y con mis asuntos. Bueno, esta es la energía que posiblemente estéis viviendo, el pensamiento de poder con el que podéis trabajar si lo necesitáis y me siento sumamente satisfecho, satisfecha con todo lo que hago. Donde cada momento del día es especial para vosotros porque seguís vuestros instintos superiores y escucháis sobre todo a vuestro corazón. Estáis en paz con el mundo y estáis también en paz con vuestros asuntos en vuestras vidas. Gracias por este pensamiento de poder.